Se ha tenido la denuncia por parte de personeros de Ceresi. El delito es manipulación informática. Existe más de una decena de personas que están siendo investigadas y ayer se ha procedido a hacer el registro del lugar del hecho y el secuestro de 13 CPUs y 13 equipos portátiles de computación. Entonces todos estos equipos van a ser sometidos a las pericias informáticas para determinar en qué tiempo se habrían realizado, si es que se han realizado estas manipulaciones y quiénes serían las víctimas. ¿Qué se intentó en esto? ¿Cambiar a hombres? ¿Cuál ha sido más o menos la denuncia? ¿En qué se ha dicho todo eso? Sí, al parecer se habrían modificado nombres, estados civiles y todo aquello. Entonces esas pericias son las que se van a determinar con los estudios cibernéticos que vamos a tener y una vez que se tenga estos resultados vamos a iniciar y a la individualización de las personas que habrían cometido estos hechos e iniciar su investigación. ¿Habrá existido dádivas por esta situación? ¿A veces igual se va a investigar, coronel? Todo eso se va a investigar. Todo el contexto de quiénes son las personas que habrían generado y bajo qué documentación desde espaldo habrían hecho estas modificaciones. Gracias. Gracias.